El sol, la luna y la noche oscura Atenisa es alquimista Pero también hechicera Usa medidas exactas Y cuchara de madera Todas sus ropas son trapos Cosidos unos a otros Habla con los animales Pero le responde poco Su comida favorita Hojas, semillas y frutas Adora la luz del sol La luna y la noche oscura